... Señora concejal de educación, doña Rosa Martínez, señor concejal de deporte, don Luis Galeana, querido José María Almarcha, alcalde pedáneo de la Murada, señor presidente de Fiesta de los Randeros y su comisión, reina de las fiestas, vecinos de este barrio, invitados, muradeñas y muradeños, a todos muy buenas noches. En esta noche cálida de verano, que sabe a fiesta campestre y sanjuanera, pregonar en este barrio de los Randeros su fiesta, es para mí motivo de alegría y me causa una enorme satisfacción, por lo que me siento muy orgulloso y feliz ser el primer pregonero de las fiestas de San Juan. Esto se lo debo a mi gran amigo José Sigüenza, el Marcas. Cuando se dirigió a mí para invitarme como presidente de las fiestas de la Murada de este año, me puso la idea de celebrar un pequeño pregón, para que cada año la fiesta tuviera más realce. ¿Y en quién has pensado? Le pregunté. Para empezar, el primer año me dijo, he pensado que seas tú. Sin dudarlo un instante, le dije que sí. Seguramente, en próximos años, lo harán pregoneros de más condición y merecimiento que yo. Pero la añoranza del pasado por esta tierra, creo que fue suficiente motivo para que su propuesta fuese aceptada por mí con enorme ilusión. Para empezar, diremos que el nombre originario de los randeros tiene dos versiones. Yo me voy a referir la que creo más acertada. Primero os diré que este barrio empezaría a poblarse entre el año 1737 y 1800, según consta en la enciclopedia de Pascual Madoz. Entre esas fechas, la población de la Murada pasó de 94 habitantes a 441, con un crecimiento en esas fechas del 366%. Es durante el siglo XVIII cuando sirvientes negros cubanos llegaron a la Murada, procedentes de las conquistas en Cuba. Uno de los trabajos que nos trajeron fue la randa. Randa se trata de un tipo de encaje hecho con aguja. Primero se hace la malla y después se remata con el bordado. La mujer que empezó a hacerlo estaba situada aquí en este barrio y se le llamó la tía Randa. Lo continuaron este trabajo su familia y claro, los que hacían randa eran randeros. y así conforme se ampliaba el caserío tomó el nombre del trabajo que aquí se hacía. Pero tal vez yo no sea el más apropiado para hablar de tiempos tan pretéritos, así que escuetamente voy a hacerlo desde que yo conocí a este barrio. Cuando uno ya pasa de los 50 vienen a la memoria los recuerdos de la infancia y se siente una inmensa nostalgia cuando se echa la vista atrás. Y eso es, si me lo permitís, lo que ahora me gustaría hacer, echar la vista atrás. Recordar a esta tierra, recordar tantas vivencias, tantas cosas y recordar a tantas personas. Y es que yo nací muy cerca de aquí, un 12 de octubre de 1960 en el barrio de la Torre Alta, a un kilómetro y medio al oeste de los randeros. Yo de pequeño iba a la escuela rural de Los Carrillos en términos de Habanilla, mientras los niños y niñas de Los Randeros iban a la escuela de Los Vicentes. Este trayecto de Los Randeros a Los Vicentes los escolares lo realizaban a bordo, la mayoría de las veces, de un motocarro que tenía José Antonio de la tienda. Y este es el primer nombre que me viene a mi memoria. José Antonio tenía aquí en el barrio la tienda que llevaba con su mujer secundina, con la que se abastecía a este barrio y alrededores. Pues también iba todos los miércoles a mi barrio de la Torre Alta. Recuerdo que primero en el motocarro y después en una furgoneta llevaba la tienda a cuestas y llevaba de todo, desde pienso para los animales hasta todo tipo de comestibles, verduras, frutas, así como productos de limpieza, aseo, hasta gorrosinas. En aquellos años de mi niñez, cuando llegaba el miércoles por la tarde, era para mí un gran acontecimiento, pues a casa llegaba José Antonio el Tendero. También vienen a mi memoria de aquellos años el recuerdo de otro vecino de Los Randeros que vivía en lo que a 50 metros de aquí era la cueva, la cueva del Bigotes, de José Almarcha el Bigotes. Era como el maestro del barrio y quién no lo recuerda dando clases a los jovenzuelos de aquí y de los alrededores. Mis primeros contactos con los chavales de Los Randeros fueron a partir de mis 10 años cuando venía en bicicleta desde la torre a jugar al fútbol los domingos por la tarde. Sí, aquí, en este mismo sitio donde ahora nos encontramos estaba el campo de fútbol. Para los que sois más jóvenes o para los que no sois de aquí os diré que el campo tenía como una joroba en el centro, una elevación y que en la parte de Levante tenía una pendiente que acababa en una balsa pero para nosotros era el mejor campo de fútbol del mundo con las porterías de palo de pitera más o menos parecidas a las de verdad. Qué grato recuerdo guardo de aquellos domingos. Toda la semana esperando que llegase el domingo para ponernos aquellas camisetas descoloridas de tanto lavarlas y que habían pertenecido a la anterior generación. Era como vestirnos para ir de fiesta. También celebrábamos campeonatos de fútbol con el barrio de las Casas Nuevas y así pasaron mis 11, 12, 13 y 14 años y recuerdo a tantos José Marcas y su hermano José García el taxista y su hermano su hermano Jaime Carmelo Pedro el de los Corrales Luciano y su hermano Alberto el hijo del Antón y su hermano Antonio Jesúsín y su hermano Crisantos y Pedro Marcos que desde aquellos años es para mí como un hermano y recuerdo a sus padres Pedro y Ángeles donde yo siempre he tenido una segunda casa. Mi relación con este barrio en aquellos años también tenía que ver con el progreso. aquí en los randeros había luz eléctrica donde yo vivía no y como sabéis yo tengo un hermano que nació con síndrome don su medicamento tenía que estar al frío por lo que tenía que venir cada dos días a los randeros a casa de mi abuela Isabel o a casa de mi tía Sacramentos para llevarme barras de hielo en una nevera portátil. Menos mal que a los pocos años con la construcción de la depuradora de aguas de Torre Alta nos dieron luz con el generador que tenían para la obra. A mis 16 años fui a vivir a los Vicentes la Torre Alta quedó deshabitada en 1992 mi padre vendió la casa y las tierras a un belga y también la finca de los Balaguer fue vendida y sin saber cómo un buen día desapareció la casa donde nací y la tierra que me vio crecer se convirtió en plantaciones de limoneros. Desapareció la Torre Alta construcción del siglo XVI con su reloj de sol con su almazara y con su encanto de casa señorial y altanera pues no en vano allí nació quien fue obispo de León don Luis Almarcha. También con el paso del tiempo varias familias de este barrio de los Randeros se han ido a vivir al barrio principal de la Murada los Vicentes pero a diferencia de algunos barrios desaparecidos de la Murada este barrio de los Randeros sigue vivo y es aquí y ahora cuando quiero destacar la importancia que tiene la conservación de los barrios lugares para que en la memoria de futuras generaciones no desaparezca ni la identidad ni los recuerdos de nuestros antepasados y de nosotros mismos. Quiero ensalzar la actitud de los vecinos de los Randeros que tuvieron en un buen día del año 1989 donde se pusieron de acuerdo para que en este terreno que era solar de todos los vecinos se construyesen estas instalaciones a las que posteriormente se añadiría la ermita el resultado es el que vemos esta noche los que nacisteis aquí volvéis a la tierra que os vio nacer y crecer y os reencontráis con los que todavía viven aquí os reencontráis con vuestra fiesta con vuestros amigos y todo en un entorno que os debéis de sentir orgullosos de decir que sois de los Randeros de no haber sido así posiblemente ahora aquí habría como en mi caso una plantación de limoneros por eso yo quiero felicitaros por haber contribuido al mantenimiento de uno de los barrios más importantes de la murada actualmente en estas instalaciones celebran sus acontecimientos muchas asociaciones de la murada como el Agudo Vertivega Murada Independiente Cofradías de Semana Santa y esto hace que durante el año este lugar sea constantemente visitado quiero y debemos reconocer en la persona de José Marcas y Familia su dedicación a la conservación de estas instalaciones para que no sea solo para la fiesta de San Juan una vez al año sino que durante todo el año aquí se puedan celebrar acontecimientos reuniones celebraciones culturales etc quien viene aquí no se va sin probar los paparajotes que hace la tía Julia así los randeros no desaparecerán nunca y en la historia de la murada este barrio siempre estará presente pues donde vive la historia de un pueblo sino en el recuerdo de sus gentes y como también la historia de un pueblo se hace con su fiesta se hace saber que estamos en la fiesta de San Juan el bautista y como toda fiesta esta también tiene su santo San Juan el evangelista pasa lo mismo con San José en eso van los dos cogidos de la mano que celebra su fiesta el día de San Vicente ya en la década de los 70 del pasado siglo XX la costumbre festera de este barrio eran las hogueras que se hacían en la loma de aquí al lado todos a danzar y a bailar en torno a las fogatas que hacían quemando las albardineras rodando los típicos hachos en la noche de San Juan así que cuando se empezó a planificar las primeras fiestas el santo tenía que ser un San Juan un santo que costó la cantidad de algo más de 40.000 pesetas pagadas por todos los randereños y que se compró en el año 1981 siendo cura párroco de la murada don Ginés Ortiz Peñalver aquí no debo pasar sin nombrar a Francisco Arau el tío Arau hombre muy implicado en la compra del santo que recogió el sentir y el entusiasmo de los más jóvenes y pequeños y con ellos se fue a hablar con don Ginés para tratar de comprar el santo se sigue haciendo saber que desde entonces el principal festejo es la romería ya son más de 30 años de romería con el San Juan y se ha hecho ya tradición algo por lo que debéis de sentiros muy orgullosos en junio de 1995 se inauguró la ermita de San Juan de este barrio de los randeros siendo inaugurada por el párroco don Jesús Ortuño esta ermita fue construida en estos terrenos de la vereda de la balsa propiedad de las familias de aquí y de los herederos de la finca de la torre doña Julia Balaguer y don Tomás Vascuñana quienes donaron gustosamente el terreno donde ahora se encuentra la exposición botánica al otro lado de la ermita que realizó la asociación El Agudo recientemente Mañana día grande de esta fiesta los randereños y randereñas no estaréis solos para subir al San Juan a vuestra ermita un recorrido que sé seguro que la comisión hará que sea divertido lleno de jolgorio y que paliará con refrescos el sufrido calor si alguien me quiere buscar este día por la mañana que me busque en la romería del San Juan Mañana en la misa vuestro santo y después en la romería yo seré un randereño más y como yo muchos muradeños y muradeñas y gentes de la comarca estarán con vosotros acompañando a vuestro santo y celebrando vuestra fiesta y pregonando a la fiesta nos encontramos con las reinas Esmeralda y Miriam también Rocío quiero dedicarle un aplauso ya que por su abuelo que está gravemente no puede estar esta noche aquí mirar si es grande el barrio de los randeros en hermosura y belleza que hasta las dos reinas que no han sido y lo son de las fiestas de la murada tienen sus raíces aquí en el barrio de los randeros Esmeralda y Miriam con vuestra simpatía juventud y belleza contribuís al realce de toda fiesta sé seguro que en un rinconcito de vuestro corazón guardaréis para siempre un trocito de los randeros porque de su historia ya formáis parte No quiero terminar sin darme más sincero agradecimiento a la comisión de fiestas Como en esto soy cocinero antes que Freire sé muy bien y más en estos tiempos lo que cuesta organizar una fiesta Solo el trabajo desinteresado y la altura de miras de los que os habéis embarcado en esta aventura hacen posible que todo esto se pueda llevar a cabo Todo esto con todo y tanto tiempo que le habéis dedicado son motivos más que suficientes para que todos lo reconozcamos con este aplauso que yo pido para todos vosotros Esta fiesta que habéis preparado con esmero los campeonatos que habéis organizado de ronda de chinchón las verpenas por la noche pasacalles con música y pólvora la romería con su charanga y esa invitación a la bella popular para reponer fuerzas fiestas que tendrán su punto final con la misa vuestro patrón donde los recuerdos se hacen más solemnes y fuertes para acabar con ese castillo de fuegos artificiales en el que los randeros se miran el cielo porque también hay randereños en él a ti presidente y a tu comisión os doy las gracias por haberme permitido pregonar vuestra fiesta que también es la mía he pregonado al barrio a su fiesta y a su patrón tan solo me queda felicitaros en el umbral de la noche de San Juan os felicito por haber conseguido que este barrio forme parte de la historia de la murada y no consintéis nunca que gentes que no son de aquí os arranquen lo que tanto os ha costado construir no debéis consentir que quienes solo ven en la vida el color del dinero y de la avaricia os roben lo más preciado de vuestro barrio que es vuestro futuro y el aire limpio que siempre se ha respirado aquí tampoco en esto estáis solos entre todos y de todos debe ser el compromiso para con esta tierra que es la de nuestros antepasados y mañana será la de nuestros descendientes y llegado al final mi deseo para que todos disfrutéis de la fiesta de San Juan de los Randeros en paz y armonía y ahora yo os invito a gritar conmigo ¡Viva las fiestas de los Randeros! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! Muchas gracias ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan!